Y en este fin de semana vamos a ir a recorrer un poquito lo que es el camino de los artesanos por las sierras de Córdoba que vos podés realizar cualquier día y disfrutar de unos paisajes impresionantes. Nosotros en este caso llegamos hasta Pueblo Nativo que es un lugar que está en el medio de la nada si se quiere y donde vos podés ir a comer, a tomar un buen té, a jugar un rato al golf. Nosotros obviamente que más allá de disfrutar de la rica comida, nos quedamos allí haciendo esta producción de fotos que se viene con lo nuevo en accesorios de Soleil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te esperaré Gracias por ver el video. Todo tu cuerpo temblará, pero esta vez es realidad. Aunque el tiempo pase, nunca, nunca lo olvidarás. Será solo una vez en tu vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.